¿Qué más tenemos que cambiar para entendernos? ¿Qué más nos tiene que pasar para amarnos bien y que pensemos? Y una vez que todo el mundo no es igual, ser diferente te hace especial. ¿Cuánto tenemos que brillar para por fin hacernos ver? ¿Cuánto tenemos que gritar para que nos escuchéis? Y que nunca olvidéis que estamos creciendo, que cada error nos sirve para aprender. Y me prometo que seré quien quiera ser y si me veis caer una y mil veces me... Levantaré, solo tengo que ser yo. Y soy quien quiero ser. Y soy quien quiero ser. ¿Qué más tenemos que perder para encontrarnos? ¿Cuánto miedo hay que vencer para por fin ser mañana un poco más que ayer? Vivid la vida de verdad, que la única meta sea la libertad. ¿Cuánto tenemos que brillar para por fin hacernos ver? ¿Cuánto tenemos que gritar para que nos escuchéis? Y que nunca olvidéis que estamos creciendo, que cada error nos sirve para aprender. Y me prometo que seré quien quiera ser. Y si me veis caer una y mil veces me... Levantaré, solo tengo que ser yo. Y soy quien quiero ser. Y soy quien quiero ser. Y soy quien quiero ser. Y yo... ¿Cuánto tenemos que brillar para hacernos ver? Sé quien queremos ser. Y que nos escuchéis. Yo soy quien quiero ser. Y me prometo que seré quien quiera ser. Y si me veis caer una y mil veces me... Levantaré, solo tengo que ser yo. Y soy quien quiero ser. Yo soy quien quiero ser. Nevantaré. Ay, mi amor.